para este miércoles regresaba la alta montaña a este tour de france 2021 este era el perfil con el esperado muy esperado doble paso por el montventú en dos variantes diferentes la última de ellas cuya cima estaba a 22 kilómetros de la línea de meta todo en descenso pues era la variante que todos conocemos y que más se ha utilizado en esta carrera al inicio batalla por la fuga nairo quintana aparecía en el primer intento junto a juliana la filip muy cerca del primer premio de montaña apenas de cuarta categoría pero cuando venía el sprint para conseguir la puntuación allí en una rampa al 13 por ciento reventaba a rueda de la filip y nunca más lo veríamos disputando el entrar en la escapada o simplemente figurando en este día muy difícil saber si allí se dio cuenta de que no tenía piernas o si simplemente después le fue imposible entrar en la escapada del día y como es normal ese es su único objetivo pues después dejarse descolgar podría ser apenas lo normal la escapada se consolidaba no sólo con el campeón del mundo sino con varios treks segafredos encabezados por bauke molima y también por bob vanar el corredor del jumbo visma y que sería el gran protagonista gran protagonista porque esta fuga iría muy buen ritmo a través de todos los premios de montaña siempre manteniendo una velocidad alta porque desde el pelotón no se llegó a aflojar demasiado y en la última subida el trek que había trabajado mucho para mantener esas diferencias y darle vida a esta escapada lo intentaba con kenny elizón como una segunda espada antes que bauke molema pero simplemente hoy era el día de bob vanar a pesar de sus 78 77 kilogramos de peso se mostraba claramente como el más fuerte en la ascensión a este premio fuera de categoría del momentú se marchaba en solitario mantenía raya el pelotón de los favoritos y descenso hasta coronar un triunfo que redondea un tour de france impresionante apenas ayer segundo en el sprint masivo a pocos centímetros de marca vendish metido en el top 5 también de la contra reloj individual es un corredor especial verdaderamente especial triunfo entonces para el ciclista del jumbo visma y nos regresamos hacia el pelotón de favoritos donde también pasarían cosas muy interesantes recomendación especial para aquellos que están buscando mejorar sus entrenamientos y pasar al entrenamiento por potencia es decir buscan un potenciómetro o simplemente necesitan cambiarlo mejorarlo la tienda especializada en colombia es en dos ruedas puntocom puntocom con una amplia variedad de potenciómetros precios marcas algunos de araña otros en biela 4 y power to max y g x cad y bueno lo tienen todo allí el mundo de los potenciómetros en endos ruedas puntocom puntocom encuentran abajo el primer comentario un enlace para que hagan las compras un contacto en whatsapp y si dicen que van de parte de ciclismo colombiano tiene un 5% de descuento la carrera en el pelotón de favoritos se caracterizó por el trabajo todo el día del inios quien mantuvo esas diferencias sobre 4 o 5 minutos frente a la escapada y un cierto nivel de dureza además le quitó el trabajo y la responsabilidad al equipo del líder se llega a la última ascensión y el tren de niños no logra hacer tanto daño no logra quitarle tanta diferencia a la escapada pero si vemos algunos corredores que empiezan a fallar de entre todos estos el que más llamó la atención ben o'connor quien estaba segundo pierde contacto cuando todavía quedan unos 15 corredores y es la gran noticia del día hasta ese momento el presunto o el ataque que se esperaría de richard carapaz se tardó demasiado el trabajo especialmente mijol kakowski hasta menos de tres kilómetros de la cima y cuando éste se retira carapaz no ataca más bien hace un relevo rigoberto urán muy bien también a su rueda tadej pogacar vinguegar y este último el corredor joven corredor de apenas 24 años del jumbo visma quien está metido ahí en el top 5 se animaba a un ataque al que únicamente tadej pogacar podía responder pero unos 200 300 metros más adelante el líder quien hasta el momento parecía demasiado superior empezaba a sufrir a rueda del corredor del jumbo visma perdía contacto la noticia grande de este tour de france lo dejaba ir e incluso desde atrás rigoberto urán y richard carapaz lograban alcanzarlo justamente después de coronar la cima teníamos esos 22 kilómetros de descenso hasta la línea de meta suficientes para que el trío de carapaz urán y pogacar alcanzaran a vinguegar un corredor bastante liviano no se mostró demasiado hábil en el descenso y llegaron en grupo hacia la línea de meta sin marcarse ninguna diferencia pero con algo que visualmente impactó mucho en esta carrera ahora nos queda esta clasificación general que no cambió mucho sale o connor rigoberto urán sigue sólido en el segundo lugar en ese grupo de los que pelean por el podio todos a más de cinco minutos de tadej pogacar la pregunta por supuesto es esto fue un mal día del líder o empieza a retroceder en su condición y en su diferencia justamente frente a esos otros ciclistas las imágenes fueron claras perder 40 segundos en la cima del montventú frente a vinguegar pues es muy disiente no quedan demasiadas oportunidades quedan una etapa de montaña el domingo con final en descenso dos duros finales en alto en la última semana y una contrarreloj individual llana el sábado en la penúltima etapa no es que quede demasiado pero igual puede ser que tengamos un tour más entretenido de lo que podríamos esperar para el final ante tanto dominio de tadej pogacar por otro lado creo que lo de niños hoy fue muy mejorable está bien correr delante de un grupo de favoritos quitarle la responsabilidad al equipo del líder si se va a mover con ambición pero aquí más allá de que carapaz no al final no sintiera las piernas necesarias para hacer daño no se corrió con ambición de parte de este equipo y más bien se controló se le hizo el trabajo al líder para hacer un ataque prácticamente de pancarta a menos de tres kilómetros de la cima creo que se está viendo de las peores versiones más o menos de este equipo hasta el momento todo fuera de su hábitat natural que es tener al corredor más fuerte en carrera y donde han funcionado perfecto pero aquí donde han tenido que mostrar alternativas se han quedado muy pero muy cortos en la creación de estrategias finalmente rigoberto uran tiene otro día sólido es de estos días donde su sueño de estar de nuevo en el podio del tour de france se podría haber escapado porque es la alta montaña donde bueno le suele costar frente a los mejores y hoy se vio realmente bien de hecho en el ataque de vingegor tiene un pequeño problema mecánico con la bicicleta parece un salto de cambio de cadena y eso justamente le lastró no sabemos si pudo haber intentado ir con los mejores pero bueno fiel a su estilo sigue ahí sigue metido en la pelea sigue siendo muy táctico y es claro candidato hasta que no tenga un verdadero día mal en la montaña y con esa crono al final es un claro candidato para el podio terminamos este resumen de la etapa dando un pequeño vistazo a este día 12 de competencia con 159 kilómetros salvo que tengamos alguna llegada de viento de costado aquí deberíamos esperar un día tranquilo después de la nueva paliza que se dieron hoy porque lo de hoy fue una nueva paliza para estos corredores con muchas diferencias muchos abandonos así que se esperaría un día tranquilo aquí salvo insisto algún intento en terreno llano muchas gracias por estar siempre en los resúmenes de ciclismo colombiano no olviden a la una de la tarde nos vemos con la polémica del tour se nos vemos en el próximo paro por estar siempre en el próximo paro ¡Gracias!